Sí, efectivamente lo que se ha hecho es dar cumplimiento con los pasos que estipula nuestro reglamento interno, nuestra Carta Orgánica y Constitución Provincial. Hubo impugnaciones contra el señor Enrique Rojas por no cumplir con la Carta Orgánica y la Constitución y otras denuncias también de que, bueno, deudora al fisco, no estar inscrito en el padrón electoral. Y bueno, han sido investigadas todas y cada uno de ellos. Esta Comisión de Asuntos Institucionales trabajó muy bien, pero así también se le dio el pertinente derecho de defensa al señor Rojas para que acredite y justifique, ¿no es cierto?, las impugnaciones y demuestre lo contrario, hecho que no ha ocurrido, como bien lo dijimos en la sesión, inclusive presentó su descargo sin la firma. Entonces, es una cuestión vergonzosa. Sin embargo, el Consejo Deliberante igual hizo los dictámenes que corresponde, la Comisión, y bueno, hoy se toma esta decisión y bueno, habrá que notificar al Tribunal Electoral y ver qué es lo que resuelve el Tribunal Electoral en cuanto al que sigue. Nosotros dictaminamos así porque así nos dice nuestro reglamento interno, ¿no? ¿Sorprende la celeridad en estos casos, en este tipo de acciones de parte de la justicia con esta presentación que se dio en la parada de hoy? Bueno, por ahí no debería sorprender de la manera que la justicia se maneja con una orden exclusiva de un emperador, como es en este caso el gobernador Morales, ¿no? Pero, si uno fija quiénes son los que integran el Tribunal Electoral, integra otra ola, ¿no es cierto? Unión Cívica Radical. Si vemos quién es el que ahora firma un secretario y ponen a juez, es que el mayor, todos que fueron funcionarios y diputados del gobernador, y yo por ahí no discuto las calidades y las cualidades de cada uno de ellos. Sí observo de que éticamente correspondía que se excusen, y eso no hicieron los funcionarios, pero además también la celeridad, la justicia express que determina en este tipo de situaciones. Yo tengo denuncias penales presentadas contra hoy exfuncionarios que hoy están militando al lado del gobernador Morales y no tenemos ningún avance de la justicia. Hay otro tipo de denuncias que han presentado también en estas gestiones y no avanza la justicia, pero resulta que para defender a un militante radical que no cumple los requisitos, que viola la Constitución, la justicia actúa de manera expresa. Vergonzoso, ¿no? ¿Cómo sigue todo esto ahora? Bueno, el Consejo Deliberante va a proceder a notificar, en este caso al Tribunal Electoral, al Departamento Ejecutivo, y después haremos las presentaciones a la justicia como nos requieren, y bueno, o sea, vas a ir sesionando, trabajando normalmente el Consejo Deliberante porque esto no puede quitar o significar de que no actúe legislativamente. Este Consejo tiene siete miembros hoy y tiene que sesionar, hay muchas cosas por tratarse, de mucha importancia y urgencia en el Consejo Deliberante, ¿no? Presidente, siente que hubo un cierto abasazamiento también de parte del oficialismo para avanzar con esta situación y salir también con las suyas en esta ocasión. Sí, bueno, sentimos y lamentamos que la justicia actúe de esta manera, violando la Constitución Provincial y nuestra Carta Orgánica Municipal. Decirnos, no hagan esto, cuando en realidad tendría que haber dicho lo que hicieron está mal, analizar los actos, si se han cumplido o no. Bueno, vuelvo a repetir, no hay Estado de Derecho en Jujuy, la justicia no garantiza al verdadero ciudadano sus derechos y garantías. Porque también quiero acotar algo. Yo no sé cómo los radicales pueden defender, o el Frente cambia, a un ciudadano que incumple con la ley. La pregunta es, ¿qué pasó con Gastón Remy, que legítimamente tenía que haber sido diputado provincial y no lo dejaron asumir? ¿Por qué? Por un capricho, porque no le gustó la cara y listo. Y ahí la justicia estuvo ausente. Hola, Carlos. ¿Cuándo se estaría convocando a asumir al suplente? No, primeramente tenemos que comunicar al Tribunal Electoral y esperar que el Tribunal Electoral otorgue la constancia o el título al quien sigue, quien defina la situación. Y una vez acontecido esto, que también tengo entendido que está en Feria Judicial, que es otro tema, habilitaron la Feria Judicial para esto y no para cosas importantes que tiene la provincia de Jujuy. Así que esperaremos los plazos correspondientes y seguramente en el momento oportuno el Consejo Liberante cuando el ciudadano que sigue en el reemplazo del señor Rojas, porque acá queremos aclarar también, no se está censurando la banca a la Unión Cívica Radical, sino se está diciendo que el que encabeza la lista no cumplió con los requisitos, sí se puede con el otro que sigue, porque cuando se vota, se vota a siete candidatos, en el caso de Perico, y que los mismos deben estar ajustados en cumplimiento a la ley de paridad de género. Es decir, que si ganó la banca un varón, corresponde que suma otro varón. Y en este caso iría el tercer término para nuestro entender, por eso el Tribunal Electoral tendrá que otorgar el pertinente certificado. Muchas gracias.